Bienvenido, bienvenida. Esta meditación es para aceptar un cierre de ciclo y también para la apertura de tus puertas internas a todas las bendiciones y buenas noticias que el futuro tiene para ti. Ponte una posición cómoda, relájate y que solo tengas tiempo para ti en este momento. Conecta con tu respiración. Recuerda que ella será tu guía y fluye con ella. No hay nada que hacer, no hay nada que pensar, simplemente estar aquí, en el aquí y en el ahora. Muchas veces la nostalgia, más allá que una bendición, puede convertirse en una cadena que no te permite mirar hacia adelante. Y puedes llegar a sentir que lo que has vivido o lo que viviste antes. Nunca encontrarás algo parecido o similar. Fue único. No podrás encontrar algo mejor. Inconscientemente puedes pensar eso. Pero al ver tanto el pasado, te cierras a poner tus ojos aquí, en el ahora. Y solamente poniendo tus ojos aquí es cuando puedes ser consciente de todas las bendiciones y abundancia que puedes ser inclusive mejor que lo que antes tenías. Para tú recibir lo que la vida tiene para ti, primero tienes que soltar. Soltar lo que ya tienes. Y es normal sentir miedo a soltar porque puedes pensar que eso es lo mejor y que solo tienes eso. Pero no es así. La vida siempre tiene muchos más obsequios y regalos para ti de lo que tú puedas imaginar. Dios siempre está a tu lado. Tú siempre estás protegido. Conecta con tu respiración. Y siempre recuerda que Dios está dentro de ti. Por esa razón siempre te acompaño a donde sea que vayas. El pasado no existe. Lo único que existe es el ahora. Imagina que tienes una puerta y que en este momento la estás cerrando. Esa puerta tiene consigo todos los bonitos recuerdos y los no tan bonitos. Al momento de cerrar la puerta, te darás media vuelta y caminarás un poco. Ese camino puede ser un poco difícil, puede ser oscuro, quizás no puedas ver con claridad. Pero si puedes ver lo suficiente para notar que a unos pocos metros delante de ti hay otra puerta. Quiero que te fijes en esa puerta al mismo tiempo que te acercas a ella. Esa puerta tiene un diseño muy bonito. Fija que es una puerta... No es una puerta ordinaria. Es como una puerta mágica o especial. Lo dejo en tu imaginación. Puede ser de oro. Puede ser de un mármol. O de la madera más fina. Del color que tú quieras. Rojo, blanca, azul, dorada. El punto es que esa puerta... Se nota con una carga energética muy alta. Tú sientes la certeza de que al pasar por esa puerta, tu energía transmutará. Y será mucho mejor. Tendrás mucho más amor, mucha más paz, mucha más serenidad contigo mismo. Poco a poco vas abriendo la puerta. Lentamente. Conectando con tu respiración. Y ahora, cruza la puerta. Disfruta el momento. Siente como la energía divina puede tocar tu ser, tu alma, tu energía. Siente como bendice cada partícula de tu cuerpo. Y es muy brillante. Es muy brillante. Todo a tu alrededor. No puedes ver con claridad. Porque es muy brillante. Pero poco a poco... Tu visión se va adaptando. Poco a poco hasta darte cuenta... De que lo que había detrás de esa puerta... Era mucho mejor a lo que te habías imaginado desde un principio. Eso es lo que pasa cuando cerramos ciclos. Nos da temor, miedo. Cerrar la antigua puerta. Por miedo a no encontrar algo mejor. Por miedo a no sentir lo que sentimos antes. Después de cerrarla... Hay un proceso. Hay un proceso de sanación. De encuentro espiritual contigo mismo. Un momento donde tu energía transmuta. Para ser otra energía más potente. Con más poder. Y finalmente... Cuando tu proceso haya culminado... La vida te va a presentar puertas así. Más grandes. Especiales. Mucho mejor de lo que nunca imaginaste. Quiero que te vayas... Quiero que te vayas... Después de esto... Con eso en la mente. No porque una época... Ha acabado... No significa... Que el futuro... Depara mejores cosas para ti. Ábrete a la posibilidad. Y créalo con tu realidad. Con tu imaginación. Con tu poder subconsciente. Creer es crear. Creer es crear. Métete en el juego de creer. Y nunca estarás cerrado. La realidad... La realidad se amolda a tu imaginación. Poco a poco... Reconectando... Con tu respiración. Y... Paso a paso... Reconectando... Con tu cuerpo físico. Con el plano material. Espero de todo corazón... Que esta meditación... Te haya ayudado. Te ha hecho sentir... Un poco más de paz interior. Y hecho... Reconectar... Con tu yo superior. Recuerda seguirme... Para más contenido... Más meditaciones. Y para la creación... De tu propia realidad. Mucho amor desde la distancia. Paz. Y... Nos estamos viendo. Un abrazo.